Buenos días. Principalmente hoy os hemos convocado porque, como ya sabéis, desde la Concejalía de Medio Rural venimos trabajando en la creación del órgano de participación ciudadana, el órgano donde los agricultores y la gente relacionada con el medio rural en la ciudad de Linares va a poder dar su opinión, va a ser un órgano consultivo para la Concejalía, donde toda esta gente, a través de su experiencia, pueden transmitir sus conocimientos para la realización de, como hemos dicho, las funciones que el propio Consejo va a tener. En el Consejo de Caminos va a haber representantes de las organizaciones agrarias que participan activamente en la ciudad, prioritariamente Asaja, también estará COA y UPA. Habrá un miembro de la cooperativa San Agustín, un representante de cada uno de los grupos políticos, un representante de la Patrulla Verde, de la Policía Local y un técnico de urbanismo que se ocupará, evidentemente, para el futuro organización y creación y arreglo de los caminos. Evidentemente, este es un paso más, es un salto que damos dentro de la Concejalía, es ese avance de la creación, como digo, de una Concejalía nueva que se ha creado durante esta legislatura y que nos ha permitido, evidentemente, la oportunidad de desarrollar esta nueva actividad. En este órgano de participación que hoy se crea, pues, como digo, será la voz de los agricultores, será la voz de la gente de nuestro campo, será la voz de la gente que trabaja día a día en nuestra tierra en conseguir ese punto, ese tema nuevo, como es la participación directa en los órganos del ayuntamiento. Bueno, evidentemente, como digo, la línea del grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, esta línea de participación ciudadana, donde ya de por sí participan las asociaciones vecinales, hoy tenemos la opción de un consejo mucho más sectorial, mucho más centrado y, evidentemente, no solo acogerá lo que es fielmente su nombre, es decir, la actuación en camino, sino también la actuación propia de la Concejalía, pues, será siempre consultada y tendremos la posibilidad de que los miembros de este consejo, pues, evidentemente, transmitan sus opiniones en lo que respecta a la agricultura, a la ganadería y a los caminos de la ciudad. Así que ahora ya, pues, veréis a los miembros del consejo, lo constituiremos hoy. También trataremos hoy un primer punto de actuaciones en los caminos previos a la campaña de la aceituna, que empezará brevemente. Tendremos que atender a esos caminos que estén en peor estado y que sean su utilización muy necesaria para esta próxima campaña. En el consejo, pues, también trataremos otros temas reivindicativos, como son los daños producidos en los caminos y en el entorno rural con la obra de la A32 y buscar la responsabilidad, en este caso, de quién, pues, ha dificultado o ha entorpecido o ha atropeado estos caminos que a día de hoy y que todos los días son usados por nuestros agricultores y, evidentemente, en esa línea también actuaremos hoy en el consejo de caminos. Esa es la parte que la concejalía aportará al consejo, pero también esperamos que todos y cada uno de los miembros de este consejo, pues, también den su opinión hoy en este consejo de caminos. Un catálogo de caminos. El catálogo de caminos se convierte en una herramienta de planificación estratégica y, por tanto, es propia de las decisiones urbanísticas, en este caso, en suelo no urbano, del Ayuntamiento de Linari. Por tanto, es de conocimiento propio para nosotros y es una herramienta de uso que ya se viene utilizando desde hace tiempo. Evidentemente, estamos en ese salto, como dije y como he anunciado, de que ese catálogo de caminos, pues, se vaya completando tanto con imagen visual de los propios caminos como de la situación en la que se encuentran día a día. Por eso, también es una de las facilidades que el consejo, pues, a ser, en este caso, representantes agrarios, los que están en el consejo, pues, que nos faciliten también la situación de esos caminos que, evidentemente, ellos conocen por el uso diario que hacen de ellos. Son 112 caminos los que tenemos catalogados.